Y a más de un mes de haber iniciado el plan de inspecciones en farmacias, la Defensoría del Consumidor y la Dirección Nacional de Medicamentos reportan un 98% de fármacos verificados con el cumplimiento de la ley. Hasta el momento se han verificado un total de 10.990 medicamentos, los cuales se venden con los nuevos precios. Estamos pendientes de que este medicamento no solamente llegue a la distribuidora, sino que también la distribuidora lo pasa a las farmacias para que al final el usuario tenga la satisfacción de la necesidad del producto que anda buscando. Las inspecciones se han realizado en 486 farmacias y cuatro hospitales privados en 39 municipios del país. Y en el mes de mayo tenemos ya en el 2 y el 3, 82 y 86 facturas que se procesaron durante este periodo. Según la Defensoría del Consumidor, el incumplimiento aún persiste, pues durante las inspecciones se detectaron 164 medicamentos que no tienen impreso el precio máximo de venta. Uno es incumplimiento en el precio superior, o sea que hay una venta, ha habido una constatación de casos en los que hemos encontrado una venta a precio superior a lo establecido. Hasta el momento se registran 60 nuevas solicitudes de laboratorios que quieren ingresar al país. Y según la Dirección Nacional de Medicamentos, ya se tienen confirmados nueve. Un laboratorio canadiense, que es el laboratorio más grande de Canadá, Apotec, que está viniendo al país. Tenemos también cinco laboratorios mexicanos, que son de los que producen más medicamentos en México. Tenemos tres laboratorios colombianos, y en adición a esto, algunos de los laboratorios que ya participaban en el mercado están trayendo nuevos productos a inscripción. Cualquier irregularidad puede denunciar al teléfono 910 de la Defensoría del Consumidor y al 136 de la Dirección Nacional de Medicamentos. Para Teleprensa, Canal 33, Armando Godoy.